Le doy un 10 a las vistas, pero los baches son un inconveniente bastante grave. Casi me da un tirón. Esto solo puede mejorar. ¿La puerta? Llevas meses sin llamar y de repente quieres vender la casa de la Toscana deprisa y corriendo. Una casa que lleva vacía 20 años. Le lavamos un poco la cara y la vendemos. La Toscana es un destino romántico, por eso vienen mis clientes. Y pretenden que venda este horror, cuyas paredes parecen pintadas por Mussolini. ¿Estás de vacaciones? He venido a vender una casa familiar. Me encanta esa casa. ¿Quieres comprarla? Solo puedo pagarte en risotto. ¿Cuántos quieres por ella? ¿Por qué la vendéis? Los recuerdos que tiene Jacques de la casa no son muy buenos. Me he enterado de lo de tu madre. Lo siento. No recuerdo nada. Tú no puedes recordarla, ni yo olvidarla. Esta casa merece que honremos su historia. Todos fallamos a alguien en algún momento. ¿Cómo remontar eso? Es la clave. ¡Claro que lo ya es cámara. Yo ya lo creo. En fin. Gracias.